¡Ay! ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! ¿Y tú, Christophe? ¿Mander? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Wander. Hola. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿cómo te llamas? Christophe. ¿Christophe? Mucho gusto, sí, Christophe. ¿Eres mexicano? Eh, mexicano-inglés. ¡Wow! Oye, ¿y qué te gustó de mí? ¿Mander? ¿Qué te gustó de mí? Pues, me gustó que eres simpática, eres sexy y eres tierna. ¿Te entiendes algo que me llama la atención? Parece que me conoces. Todo en uno. Frank. De la Wanderers, dime tres cualidades que te gustan más de ella. Me gusta que tengo un carácter un poco rudo, porque sabe lo que quiere. Y la segunda, me gusta que es trabajadora, que sabe lo que quiere. Y la segunda, porque, pues, ya comenté. La tercera, me encanta porque, pues, se me hace muy sensual. ¡Lupita! Bueno, como tú sabes, ella tiene dos niñas, ella quiere casarse de blanco, bien. Perdón, no escuché, perdón. Ella tiene sus dos niñas y ella quiere casarse de bien. ¿Tú estarías dispuesto a sacar a esa familia adelante o eres de los que huyen? Pues, no, yo creo en el amor. Creo que si llegas a conocer a una persona y se conectan, esa persona tienes que conocerla más y fluir, que las energías se fluyan y se llega a dar, por supuesto. Yo, por supuesto, puedo. ¡Bombón! ¡Bombón! Mira, como ves, la Wander está igual de sensual que yo, ves. Muy sensual. ¿Tú tendrías alguna, porque ella despierta a muchos hombres así, ¿tú tendrías algún inconveniente de que todos estén ahí viéndola porque es sensualísima? No, porque yo soy seguro de mí mismo y si me ama a mí, quiere estar conmigo. Y la puedo dar, que gane con quien quiera, pero si está conmigo es porque me escofié a mí. ¡Bombón! ¡Bombón! Hola, Christoph, ¿cómo estás? Mira. ¿Dónde? Acá en el público. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo prohibido? ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Lo digo sincero? Sí. Estuve con un amigo y nos cacharon haciendo unas cosas tomando así los policías en un lugar donde no debe y nos multaron y nos sacaron dinero tomando. Con un amigo. Mi mejor amigo, saludos, estuvimos afuera de una escuela, estuvimos tomando y nos agarraron y todos tenemos nuestras locuras, ¿no? Sí. ¿Cómo? A ver qué dicen los especialistas. Juan Carlos Acosta. Wander, tranquila, relájate, no pasó nada. Fue un malentendido. Ok. Cristof, contestando un poquito a la pregunta que hacía Lupita, creo que tú no tienes la responsabilidad de sacar adelante a estas hijas. Tuve la oportunidad de platicar aquí con Wander, su papá se hace cargo de ellas. Wander es muy trabajadora y creo que cuando estamos en una relación de pareja no tenemos por qué adoptar a algunos hijos. No son nuestros, tienen sus progenitores y por quien vamos es por la persona que amamos y nada más. ¿Puedo? Así es. ¿Puedo decir algo? Sí. Cristo. Pero yo creo que si estás con esa persona también tienes que tener los hijos a tu lado para que también tú los protejas. No nada más porque tú eres ya parte de su vida y también tienes que educar a los niños porque eres parte de su vida y de ella. Aceptas ella y sus hijos. Sí, yo no estoy diciendo que vas a sacar a las hijas del lado de Wander. Yo estoy diciendo como decía Lupita, te vas a hacer cargo de ellas, no, no es tu responsabilidad. Ellas tienen su papá. O sea, que no las vas a mantener. A eso se refiere. Claro, exacto. Nada más. Oscar. Bueno, yo creo que los dos pueden ser una buena pareja porque los dos están como loquitos y el único problema es que los dos son muy coquetitos porque ahorita el flechado estuvo aquí atrás y todas las que pasaban les hablaba muy acá. Pero puede que sea solo en tono de amigos, no lo sé, eso solo él lo sabe. Y yo, Oscarín, ¿cuándo me has visto coquetear con alguien o contigo? Bueno, o sea, conmigo no, pero tu forma de ser es coqueta. no quiero decir que busques algo más con la otra persona, sino tu forma de ser es así. Así soy, soy coqueta, sí, por naturaleza soy coqueta. Se me va. Ojitos, mis piretos. Vamos a levantar este portal. Claro. A ver si es cierto que los dos son coquetos. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola, hola. Bien. Me encantaron tus respuestas. Eres muy linda, tienes unos ojos preciosos. Muchas gracias. Pero me molesta tu traje, no me gusta cómo estás vestido. Pues... No, no. Siento, ¿sabes qué? Siento... Me lo quito ya. Bueno, a ver, quítatelo. Ya, ya, ya. Te veo muy formal. ¡Ah! Te veo muy formal para mí. ¿Me puedo vestir más casual? Si quieres, me visto más casual. Para la cita. ¡Cita! Bueno, vámonos de cita y te vistas más rudo. Más. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pues tenemos una cita, señores. Sí, 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 sí. Voy con mi traje. Cita. ¿Será una prohibición la que le acabas de hacer la Wanderx a su plechado? ¿Le prohíbes vestirse de traje? ¿Ustedes qué hacen si les prohíben algo, señores? ¿Cuándo me prohíben yo? Hashtag del día de hoy vamos a ver qué pasa en esta cita. Vámonos. No pasó nada. Un malentendido. OK. Cristof, contestando un poquito a la pregunta que hacía Lupita Creo que tú no tienes la responsabilidad de sacar adelante a estas hijas Tuve la oportunidad de platicar aquí con Wander Su papá se hace cargo de ellas Wander es muy trabajadora Y creo que cuando estamos en una relación de pareja No tenemos por qué adoptar a algunos hijos No son nuestros Tienen sus progenitores Y por quien vamos es por la persona que amamos Y nada más ¿Puedo decir algo? Sí Pero yo creo que si estás con esa persona También tienes que tener los hijos a tu lado Para que también tú los proteges No nada más porque tú eres ya parte de su vida Y también tienes que educar a los niños Porque eres parte de su vida y de ella Aceptas a ella y sus hijos Yo no estoy diciendo que vas a sacar a las hijas del lado de Wander Yo estoy diciendo, como decía Lupita Te vas a hacer cargo de ellas No, no es tu responsabilidad Ellas tienen su papá Canto porque se me hace muy sensual Lupita Bueno, como tú sabes Ella tiene dos niñas Ella quiere casarse de blanco Bien Perdón, no escuché Perdón Ella tiene sus dos niñas Y ella quiere casarse de bien ¿Tú estarías dispuesto a sacar a esa familia adelante? ¿O eres de los que huyen? Pues no Yo creo en el amor Creo que si llegas a conocer a una persona Y se conectan Esa persona tienes que conocerla más y fluir Que las energías se fluyan Y si llega a dar, por supuesto Yo por supuesto cuido todo Bombón Bombón Mira, como ves La Wander es igual de sensual que yo ¿Ves? Muy sensual ¿Tú tendrías alguna? Porque ella despierta a muchos hombres así ¿Tú tendrías algún inconveniente De que todos estén ahí viéndola Porque es sensualísima? No, porque yo soy seguro de mí mismo Y si me ama a mí Quiere estar conmigo Y la puedo dar Que gane con quien quiera Pero si está conmigo Es porque me escoge a mí Hola, Christoph ¿Cómo estás? Mira ¿Dónde? Acá en el público ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo prohibido? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Lo digo sincero? Sí Estuve con un amigo Y nos cacharon haciendo unas cosas Tomando así los policías En un lugar donde no debe Y nos multaron Yo dije Estuve con Y nos sacaron dinero tomando Con un amigo Mi mejor amigo Saludos Estuvimos afuera de una escuela Estuvimos tomando Y nos agarraron Y Pero Todos tenemos Todos tenemos nuestras locuras ¿No? Sí ¿Cómo? A ver qué dicen los especialistas Juan Carlos Acosta Wander Tranquila, relájate Que no te vea Que no te vea ¿Y tú, Christoph? Wander ¿Cómo estás tú? Muy bien ¿Ustedes cómo están? Bien, bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Wander Hola Hola, ¿cómo estás, mi amor? Bien ¿Cómo te llamas? Christoph ¿Christoph? Mucho gusto Sí, Christoph ¿Eres mexicano? Mexicano-inglés Oye, ¿qué te gustó de mí? ¿Mander? ¿Qué te gustó de mí? Pues me gustó que eres simpática Eres sexy Y eres tierna ¿Te entiendes algo que me llama la atención? Parece que me conoces Todo en uno Frank De la Wonders Dime tres cualidades Que te gustan más de ella Me gusta que tenga un carácter un poco rudo Porque sabe lo que quiere Y la segunda Me gusta que es Trabajadora Que sabe lo que quiere Y la segunda Porque Pues ya comenté La tercera No las vas a mantener A eso se refiere Claro, exacto Nada más Oscar Bueno, yo creo que los dos son Pueden ser una buena pareja Porque los dos están como loquitos Y El único problema es que los dos son muy coquetitos Porque ahorita el flechado estuvo aquí atrás Y todas las que pasaban Les hablaba muy acá Pero puede ser Puede que sea solo en tono de amigos No lo sé Eso solo él lo sabe Y yo, Oscarín ¿Cuándo me has visto coquetear con alguien? ¿O contigo? Bueno, o sea, conmigo no Pero tu forma de ser es coqueta O sea, no quiero decir que busques algo más con la otra persona Sino Tu forma de ser es así Así soy Soy coqueta Sí, por naturaleza soy coqueta Se me va Ojitos Espiretos Vamos a levantar este portal Claro A ver si es cierto que los dos son coquetos Este es el momento En que los amorosos ¡Se encuentran!